¿Cómo está? Les saludo con gusto. Ya sabe que estamos aquí en JavierSoloroZano.com Oiga, le cuento que empieza a intensificarse una corriente de opinión Bueno, son diferentes, pero una que está intensificándose es la de que se cancelen, se suspendan, se posterguen las elecciones en el estado de Guerrero Yo no sé usted cómo la vea, yo creo que está muy claro que las condiciones son evidentemente excepcionales Partamos de que grupos que a lo largo de mucho tiempo han batallado, luchado en Guerrero Nunca habían encontrado un momento de tanta posibilidad de cohesión y tanta fuerza en todo el estado Como el que están encontrando ahora, derivado de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa Es probable que esto haya generado una condición para pensar que se puede llevar efecto una acción de la sociedad guerrerense Particularmente de los grupos que están en defensa de los... en contra de la desaparición de los estudiantes Y que los presenten vivos, encuentran que quizás nunca habían tenido un momento como este Y yo creo que es cierto, nunca había habido un momento como este en los últimos años En que diferentes grupos, que tienen que ver seguramente con guerrilla, que tienen que ver con luchadores sociales Que tienen que ver con toda esta parte que conforma la sociedad guerrerense Y sobre todo en esta zona que está claramente definida, como es igual a una zona arriba de Chilpancingo o la sierra Nunca como ahora habían encontrado condiciones tan favorables para llevar efecto un movimiento de la envergadura que se está llevando Y lamentablemente las condiciones que encontraron fue derivado de la desaparición de 43 estudiantes Yo creo que todo lo que se haga ahora en Guerrero, que tenga que ver con la investigación Va a tener la negativa del reconocimiento de parte de los padres de las fuerzas que conforman este movimiento Va a ser muy difícil convencerlos de algo, pruebas científicas, ahora dicen que los argentinos Si mañana de casualidad se abre de nueva cuenta, se abre, no de nueva cuenta, sino más bien se abre el batallón de Iguala Van a decir aquí no hay nada porque los tienen en otro lado y si van a otro lado van a decir que los tienen en otro lado Va a ser muy difícil poderlos convencer Y en el fondo hay varias cosas al mismo tiempo Una de ellas tiene que ver muy directamente con el deseo que tienen y además un deseo razonable Y que todos, yo creo que buena parte del país, si no es que todos estamos con ellos, de que aparezcan vivos sus hijos Pero el otro tiene que ver también con que ya no hay posibilidad de creer nada Porque hay una historia de no credibilidad en este país Y no hay manera de luchar fácilmente en contra de ella Y sobre todo también en este mismo marco Porque el gobierno en algunas cosas ha sido poco consistente para enfrentar este caso La comunicación ha sido muy desigual Y además estamos también ante una tercera circunstancia Que es si llega un rumor, un dicho o algo parecido De inmediato esto se convierte en una nueva hipótesis de trabajo Y los padres y los grupos que conforman la organización dicen que se tiene que investigar Es que no están aquí, están en otro lado Es que los vieron en el río, es que... Y así vamos a estar, y vamos a estar así un buen rato No veo cómo podamos zafarnos de eso Pero lo que sí es que en ese marco El hecho de que no haya elecciones en el Estado de Guerrero Sería perder la institucionalidad Y sobre todo sería pensar en algo muy delicado Entonces, ¿quién gobierna? ¿Quién se encarga de las instancias de gobierno? Las que organizan, las que desarrollan los procesos cotidianos de la vida en el Estado de Guerrero Como sea, hay una forma de gobierno Bueno, no haber elecciones significa que estos grupos Que son grupos que tienen demandas auténticas y compartibles Pero en otros casos son grupos que han manifestado una violencia inquietante Yo diría, ¿serían estos grupos entonces los que terían que gobernar? ¿O quién seguiría gobernando en caso de que no haya elecciones? Es un asunto delicado, es un asunto que se tiene que ver Porque tampoco se puede forzar la máquina para que haya elecciones Cuando podríamos, yendo a las elecciones, a tener una confrontación Que sería verdaderamente grave Y más como andan las cosas Yo lo único que le digo es esto Yo estoy cierto que las elecciones se deben de desarrollar Pero tampoco hay que jugarle a lo necio Si no hay condiciones para ello Habrá que pensar en modelos que puedan suplir Por lo menos mientras hay elecciones Las formas de gobierno Bueno, ahí le mando saludos Estamos aquí en JavierSolorozano.com Pásenla bien